Muy buenas tardes, muy bienvenidas y bienvenidos todos a esta tercera sesión de las jornadas que la Asociación Alumni Cultural Barbalos, en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca, la Fundación Ciudades Saberes, nos ha regalado este año en torno al tema de la paz. Suele ser costumbre, por parte de estas asociaciones que nos convocan, proponernos cada año por estas fechas siempre un tema, por una parte, un tanto atemporal, quizás por su importancia, y a la vez siempre un tema, uno podría decir, de rabiosa actualidad, quizás por su misma naturaleza. De manera que siempre podemos no solamente reflexionar acerca de algo que es para todos nosotros muy importante, sino que también tiene o toma su forma renovada en el tiempo en el que nos convocamos para debatir acerca de ello. Ayer lo pudimos constatar de la mano también de las noticias que en los últimos meses nos abordan sobre la falta de paz, sobre la guerra había en Ucrania y también en otras partes del mundo, y en este desafío, de alguna manera, que es permanente también en las relaciones entre los pueblos y que nos afectan a todos los ciudadanos de forma mucho más directa, a veces, de lo que podríamos llegar a pensar. Temas estos que nos han ocupado siempre en estas fechas de noviembre, temas siempre poliédricos, porque son temas complejos en cuanto que es posible y necesario abordarlos desde distintas plataformas. La preciosa reflexión que el profesor Efraín Ildis nos regaló el martes acerca de cómo ha ido evolucionando y cambiando el concepto y la reflexión y el deseo de los humanos acerca de la paz a lo largo de la historia, cómo se concreta en ese desafío que organiza también la estructura y las relaciones entre los países, entre los pueblos, como pudimos constatar ayer de la mano de la brillante conferencia de Luis Norberto González. Y hoy vamos a hacer un abordaje de este mismo fenómeno de la paz, quizás recordándonos que las personas, bueno, quizás el resto de los seres vivos también, pero las personas somos seres porosos. Posiblemente el mundo que construimos en buena medida es la proyección de lo que cada uno, cada una en su interior va gestando y a la vez lo que sucede fuera, más cerca o más lejos, acaba también entrando dentro y en el corazón de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que formamos parte de la realidad, formamos parte de la creación, decimos muchos de nosotros, y por supuesto somos capaces también no solo de pensar, sino también de afectarnos en nuestro más íntimo corazón por lo que está pasando. Quizás por eso la reflexión de esta tarde tiene ese título tan hermoso, tan bello, me parece a mí, de la paz interior, creación y corazón. La conferencia de esta tarde nos la va a regalar, no solamente con hondura de pensamiento, sino también con palabras bellamente elegidas del profesor Julio Martínez. Julio Martínez es jesuita, es catedrático de teología moral en la Universidad Pontificia de Comillas, donde ha sido rector durante diez largos años, del 2012 al 2021. Antes fue también vicerrector, director del Instituto de Migraciones, director de la Cátedra de Bioética, es profesor de moral fundamental y moral social, y moral política y filosofía moral en diferentes titulaciones de su universidad, y es también profesor habitualmente invitado en otras universidades fuera de España, la Universidad de San Miguel en Argentina y también habitualmente en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. El tema principal de investigación y de publicación, de reflexión y de transferencia también a la sociedad, más allá de los muros de la Academia de Julio Martínez, que gira en torno a las categorías fundamentales de la teología moral, y fundamentalmente en el tema de la cuestión de la religión en la vida pública, las relaciones entre el liberalismo como pensamiento y como actividad política y el catolicismo, también como identidad religiosa, pero también como creación cultural y de significado. Así como sobre la ciudadanía y la integración social, con una especial inquietud siempre por el fenómeno y por las personas migrantes, que son en buena medida un elemento que serviría para hacer un buen análisis de la sociedad en la que vivimos, cómo recibimos, cómo tratamos, cómo entendemos el fenómeno de la migración. Siempre en una reflexión, diríamos, fronteriza, poniendo en juego a la teología, que es la plataforma desde la que él piensa, en relación con otras disciplinas de las ciencias humanas y de las ciencias sociales. Es autor de muchos libros, de 15 libros, algunos con títulos tan sugerentes como consenso público y moral social, repensar la dignidad humana, religión e integración de los emigrantes. Este título recibió el premio Centésimus Anus en 2013. Libertad religiosa y dignidad humana, moral social y espiritualidad. Una universidad de la Iglesia hoy, retos desde la identidad y la misión. Un título precioso, porque parecería decir tres palabras para significar lo mismo, si no exactamente igual, si una aproximación, que es conciencia, discernimiento y verdad. Y últimamente, en el año 2022, publicó en la BAC por una política del bien común. Esto tan necesario y tan echado en falta por tantas y tantos de nosotros. Alguien se podría plantear cómo es posible que siendo rector de una universidad saque alguien tiempo para escribir volúmenes densos y voluminosos en páginas y densos en profundidad. Es además un ciudadano comprometido y prueba de ello es que participa habitualmente en publicaciones en la prensa nacional y en programas de radio, donde hace siempre una reflexión de temas de actualidad desde estas claves de una reflexión filosófica, moral, teológica, intentando aportar luz a los desafíos actuales. Bueno, más allá de su currículum y de su producción, yo creo que en Julio Martínez convergen, tengo para mí, una elegante forma de gestionar, elegante y brillante forma de gestionar. Y de ello ha sido, la prueba de ello ha sido no solamente su rectorado en la Universidad de Comillas, sino que ha sido vicepresidente de la Conferencia de Rectores de la Universidad Española, que es la reunión, diríamos, de todos los rectores de las universidades para la gestión de aquello que es común. También yo creo que un compromiso ciudadano, como acabo de decirles ahora, y yo creo que una reflexión serena, honda y bien asentada. Y además yo creo que todo ello desde la integración de quien se tiene como alguien que sabe que quizás el quick de la cuestión, el centro de la cuestión está en saberse criatura y saberse criatura con corazón. Bueno, Julio Martínez, la paz interior, corazón y creación. Julio, muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Alfonso, por la presentación. Es para mí un placer y un honor estar aquí. Y agradezco también a la profesora Ángela Calvo su amabilidad y a todos los que estáis implicados en poder organizar esto y, por supuesto, a todos los que tienen interés en escuchar la reflexión que humildemente les voy a compartir sobre este tema de la paz interior. Con toda razón y por pura supervivencia, hoy hablamos de la necesidad imperiosa del equilibrio y la integridad de los ecosistemas y también de la urgencia de la paz frente a la detestable agresión rusa a Ucrania. Pero creo que no debemos renunciar a hablar de la integridad de la vida humana y sí atrevernos a hablar de la necesidad de alentar y conjugar valores esenciales sobre los que se asiente la integridad de la vida personal y la paz. Valores como la humildad y la sobriedad de la vida, la veracidad, el decir la verdad, el ser coherentes y verdaderos, la honestidad, el cumplimiento de los compromisos o la solidaridad y el sentido de la justicia que se vuelve también fraternidad. Son valores poco cotizados en nuestra vida pública, pero aún por eso incluso más necesarios. Si recurriéramos a los términos de la ética clásica, al menos tendríamos que decir que para asentar la paz se requieren las cuatro virtudes cardinales, pues son ellas los quicios sobre los que reposa la vida moral bien orientada y, por tanto, una vida moral que permita la paz. Y si pensamos en nuestro ser persona como un ser eminentemente relacional, la integridad de la vida convoca a la justicia como virtud cardinal de las relaciones en general, a la fidelidad como virtud cardinal de las relaciones con otros concretos que forman parte de la vida de cada uno y al cuidado de uno mismo, no como egoísmo, sino como modo también de ser virtuoso. Siendo la prudencia la que determina en cada caso concreto, cuando hay conflicto, lo que constituye una vida justa, fiel o cuidadosa de sí para cada persona. La paz es mucho más que la ausencia de guerra y también mucho más que el equilibrio entre los poderes. Alcanza al núcleo mismo de la interioridad. Por eso es paz interior o paz con uno mismo, sin dejar de tener mucho que ver, como espero poder mostrar en esta reflexión, con la ecología y con el bien común. Claro que la paz exige un no a la guerra. Desde luego a toda guerra que sea de agresión. No así necesariamente a una guerra que sea para defenderse. Pero es un no de quien sabe que la paz comienza por el corazón de cada uno y desde ahí puede alcanzar la vida social e incluso el conjunto de la naturaleza. De ahí el título de esta conferencia. Pero ¿qué sentido tiene relacionar corazón, sociedad y creación? No será un retórico brindis al sol. Sinceramente propongo esta relación porque creo que sí es muy real, aunque no comprobable empíricamente. Es algo así como un efecto mariposa en virtud del cual lo que hacemos, decimos, expresamos o sentimos tiene un impacto en quienes nos rodean y como consecuencia también en nosotros mismos. Hay aspectos de nuestro comportamiento que deberíamos atender y cuidar, aunque nadie los vea, aunque sean aparentemente imperceptibles. Sólo así podemos ganar influencia positiva y un equilibrio armónico donde todos nos beneficiemos. El efecto mariposa nos recuerda que a veces podemos ser como una piedra que se lanza en un estanque y que empieza a generar ondas y más ondas en la superficie del agua. Nos hace conscientes de que cualquier dinámica aparentemente puntual puede provocar en los demás efectos positivos o negativos. Diferentes tradiciones de sabiduría han ahondado en el significado de esa paz que resuena dentro del ser humano y alcanza el cosmos. Yo me siento realmente con competencia, solo y con un cierto conocimiento para recorrer el camino que hace la teología cristiana de ello. Y también un poco por el estudio filosófico para recorrer otro camino que es bien importante en la historia de la filosofía y también en el presente que es el del estoicismo. Mucho menos, aunque sí voy a balbucear algunas ideas muy breves y que desde luego no le van a hacer justicia, pero sí me parece importante, aunque sea una mención sucinta, traer ideas de otra gran tradición de sabiduría como es el budismo que también es de las tradiciones más implicadas radicalmente con la paz. En todo caso, creo que todas las tradiciones de sabiduría que realmente lo sean tienen algo que decir y aportar a esta pregunta por la paz interior y que el diálogo entre ellas, ciertamente, suele ser muy provechoso cuando se hace con rectitud de intención. La imperturbabilidad estoica, esa que en griego se llama ataraxia, aspira a que ninguna de las pasiones afecte a la vida del sabio, pues las pasiones perturban y distorsionan las capacidades morales de los agentes. Ni las circunstancias externas nos deben encumbrar al sabio ni las adversas deben abatirlo. El ideal es, pues, la impasibilidad, el no padecer, el no tener pasiones, el ponerse por encima de ellas. El hecho es que no pocos vuelven con interés hacia esta filosofía para conocer sus consejos morales, para no perder el control ni el rumbo en un mundo tan cambiante y desasosegante como el que vivimos. Por ejemplo, el filósofo inglés John Sellars, uno de los más destacados representantes de ese movimiento del retorno al estoicismo, como estudioso y divulgador de sus ideas, pero también como formador en ellas. Este estoico contemporáneo que no desdeña en absoluto a Epicuro cree que si los estoicos Seneca, Marca Aurelio o Epicteto vivieran, lo primero que nos recomendarían sería poner freno al estrés cotidiano, manejar continuo las redes sociales y dedicar más tiempo a reflexionar para que las pasiones no nos arrastren. Nos pedirían, además, que vivamos con frugalidad, advirtiéndonos de que el afán de riqueza o el consumismo desaforado no nos harán más felices porque lo más importante es ser una persona buena, estado al que llegan los que practican la virtud. Nos aconsejarían, también, el cultivo de la amistad y que no nos angustiásemos por los infortunios que pueden sobrevenir ni por la muerte que seguro que nos llegará. Sobre esta última cuestión todos se pronunciaron. Por ejemplo, Séneca aspiraba a ver la muerte con la misma cara con la que oía hablar sobre ella. Aunque quizás fue Epicuro en su carta a Meneceo quien la arrostró con mayor contundencia. Son sus palabras el más estremecedor de los males. La muerte no es nada para nosotros ya que mientras nosotros somos, la muerte no está presente y cuando la muerte está presente entonces nosotros no somos. A diferencia de los libros de autoayuda que se cuentan a centenares, el estoicismo ofrece un marco amplio una filosofía moral para saber cómo vivir y es todo un bademecum de paz interior. Nos ponen delante de pensar lo que realmente tiene valor en la vida, de saber qué queremos perseguir y qué es lo más importante para transitar por la deseable vía de la libertad y la imperturbabilidad de la sabiduría racional que permiten a la persona habitar en la paz. Les comento algunos de los caminos prácticos que proponen sin ánimo de exhaustividad, caminos que todos ellos tienen que ver bastante con la paz interior. El primero, ante el agobio por el futuro, una práctica muy famosa de la filosofía estoica es reflexionar sobre las posibles desgracias y situaciones disruptivas o conflictivas representándoselas mentalmente para estar mejor preparado para afrontarlas si llegan y si no llegan estar más agradecidos porque todo ha ido bien. Práctica concomitante es la que señala Marco Aurelio en sus meditaciones cuando dice que para saludar el día recomienda hacer estas consideraciones. Me encontraré con un indiscreto, un ingrato, un insolente, un mentiroso, un envidioso, un insociable pero yo que he observado que la naturaleza del pecador mismo es pariente de la mía porque participa no de la misma sangre o de la misma semilla sino de la inteligencia y porción de la divinidad no puedo recibir daño de ninguno de ellos y ninguno me cubrirá de vergüenza ni puedo enfadarme con mi pariente ni odiarle pues hemos nacido para colaborar. Es prepararse mentalmente para encontrarse con lo desagradable y si nos lo encontramos estaremos como preparados para defendernos de ello. quiero decir sin embargo que estas prácticas aparentemente tan de tipo estratégico tienen un notable riesgo porque mediante esas prácticas los hábitos que producen los actos afectan internamente al sujeto y si pensamos que nos vamos a encontrar con lo desagradable con lo que no queremos encontrarnos de alguna manera eso va haciendo un carácter como una profecía de autocumplimiento de un pesimismo antropológico que puede tener consecuencias nefastas para vivir y que puede ser un disolvente en vez de constructor de una paz interior parecen inofensivas esas prácticas pero pueden dejar huellas negativas dentro del que tiende a ponerse en lo peor porque ya desde Aristóteles sabemos que se aprende lo que se hace y es a partir de la experiencia y de cómo nos involucramos en prácticas que nos van formando en el carácter que somos cómo aprendemos a responder a los acontecimientos y a las personas sin embargo hay otro ejercicio que ellos proponían que merece un juicio para mí totalmente diferente es ese ejercicio de examinarse al final del día pararse a reflexionar de lo que uno ha hecho bien de lo que uno ha hecho mal de dónde ha perdido los nervios de qué es lo que ha pasado para con ese tipo de reflexión pensar qué es lo que hemos aprendido de este día y hacer mejor lo que nos toque en el día siguiente desde luego recuerda mucho al examen de la vida que tenía por fundamental San Ignacio de Loyola lo nuclear es dedicarse a la tarea de vivir adecuadamente lo cual comporta renuncia de los placeres el no centrarse en el dinero en el éxito para reservar tiempo de calidad para uno mismo a fin de no dejarse angustiar por el futuro y de organizar el día como si fuese el último sin ansia ni temor por el mañana dice Seneca haciendo con rectitud lo que aún no actualmente lo ocupa y amando la parte que ahora se le asigna a la filósofa norteamericana Marta Nussbaum le interesa especialmente la relación entre el estoicismo y el cosmopolitismo el ser ciudadanos del mundo dice que el cosmopolitismo favorece la desaparición de la ira del odio de la enemistad y de los sentimientos negativos porque anima a ver la interconexión y el respeto por la humanidad y la sociabilidad y al mismo tiempo las ofensas los odios las rencillas no nos las anima a ver y esa eliminación de los malos humores favorecen a su vez ser ciudadanos universales porque nos animan a ver como congéneres humanos aquellos que de otro modo pasan a ser enemigos pero con todo advierte Nussbaum no podemos evitar la impresión de que la vida de ese desapego no deja de estar exenta de dificultades ni siquiera desde el punto de vista cosmopolita también el budismo hace una contribución de alto valor sobre la paz interior llamando a la extinción del deseo para evitar el sufrimiento el objetivo que propone es a los seres humanos la iluminación que conduce a la liberación de la dolorosa cadena de reencarnaciones a la que una persona está sometida a causa de sus propias acciones la liberación es el nirvana que lleva a cabo la extinción de la existencia de todo lo que es negativo o contingente liberarse de todo lo deseado es el único camino para poner fin al dolor y al sufrimiento recurrente términos como santi tranquilidad siva prosperidad sukha felicidad dan una idea del sentimiento positivo que la propia noción de nirvana tiene para los budistas todas las tradiciones budistas señalan que el camino a seguir y alcanzar en ese objetivo de la iluminación fue experimentado por Buda una noche memorable en la que percibió las cuatro nobles verdades la primera noble verdad del sufrimiento que forma parte de la naturaleza nuestra y adopta múltiples formas la segunda noble verdad que afirma que el deseo es la causa del sufrimiento la tercera que afirma que el deseo que el fin del deseo es la eliminación del sufrimiento y el nirvana y la cuarta noble verdad del óctuple sendero que conduce a la supresión del sufrimiento como un camino que establece unas reglas para guiar las acciones opiniones correctas intenciones correctas discurso correcto acción correcta atención correcta y concentración mental correcta si el camino budista a la paz es liberarse del deseo el camino cristiano es liberar el deseo propio hacia Dios que es amor aunque eso signifique y muchas veces lo significa atravesar caminos de turbulencias y de sufrimiento hemos conocido y creído en el amor de Dios que Dios tiene por nosotros Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él dice la primera carta de Pablo en el capítulo cuarto pues ser cristiano no es el resultado de una opción ética o de una idea elevada es el encuentro con una persona que da la vida un nuevo horizonte y una orientación decisiva la fe cristiana dice que el ser humano ha sido creado para encontrarse con el misterio del verbo encarnado que es Jesucristo donde el misterio del ser humano toma luz y adquiere plenitud de sentido ese misterio absoluto no es el Dios de los filósofos que permanece impasible ante la angustia y el sufrimiento humanos es un Dios personal que se revela a los seres humanos como un tú y que con el que es posible vivir en comunión de amor un encuentro de salvación que transforma la existencia llenándola de paz una paz que el mundo no puede dar Dios es trascendente porque es totalmente otro es decir misterio absoluto que no se puede reducir a cosa o a idea ya que siempre será más de lo que pensemos y estará por encima de nuestras concepciones mentales pero también es inmanente lo más íntimo de cada uno de sí mismo porque actúa en lo más profundo del ser humano esa paz que el mundo no puede dar de qué paz se trata qué miedos y de qué distorsiones cura quiero responder tomando la guía de unas palabras del teólogo alemán Jürgen Mollmann en su obra El camino de Jesucristo dice Mollmann la paz de Cristo se percibe personalmente a través de la fe en la profundidad del propio corazón la paz interior del alma con Dios es importante porque en ella se supera la insaciable codicia que late en el corazón pervertido pero si esa paz es de Cristo inducirá al alma más allá de sí misma a buscar la comunión con las demás criaturas del cosmos ya que Cristo deshizo la enemistad con su muerte la enemistad entre los seres humanos la enemistad de ellos con la naturaleza y la enemistad de las fuerzas de la naturaleza la paz de Cristo es universal y penetra toda la creación porque de otro modo Cristo no sería el Cristo de Dios Molman se refiere a una paz que se recibe y percibe en la profundidad del corazón humano y por tanto no sólo en los sentidos corporales o en la inteligencia o en la afectividad el corazón en sentido bíblico es la sede de los pensamientos de los sentimientos y de las decisiones es el centro personal que no existe sin las periferias citadas de sensibilidad afectividad o inteligencia pero que no es idéntica a ellas ni es dependiente de ellas el corazón nombra a la conciencia corazón es la palabra que utiliza el antiguo testamento para hablar de lo que nosotros entendemos por la conciencia el centro y núcleo íntimo de la persona porque en ella está el lazo que anuda a cada persona consigo misma y con algo más de sí misma hasta el punto de que traicionar ese lazo o no respetarlo equivale a una negación de sí mismo y de desaprobación de lo que se tiene por esencial a la conciencia que llamamos núcleo más secreto y sagrario del ser humano me gustaría señalar que esa concepción descansa sobre una visión antropológica eminentemente positiva es la que hace incluso que en el caso de que el ser humano se equivoque y pierda el camino recto de la vida si tiene la intención de buscar la verdad éste no pierda la dignidad de su conciencia por eso decimos que una conciencia cuando es recta aunque esté en el error obliga la paz que se percibe en esa aceptación personal de Cristo que es aceptación de su persona pero es aceptación desde dentro de la persona del que asiente solicita la libertad humana aun cuando nos damos cuenta de que por nosotros mismos cada uno no logra resolver ni las contradicciones de su historia ni siquiera las del propio corazón aunque nos damos cuenta de que necesitamos la fuerza sabia y apacible de Dios que llamamos en la Trinidad el Espíritu Santo dador de vida de armonía y de paz pero aun con eso necesitamos poner en juego nuestra libertad un corazón pacificado por la paz de Cristo tiene esa doble memoria la de la fragilidad propia y la de la acogida incondicional dice Paniker uno no puede darse la paz a sí mismo no puede darse la paz interna e íntima cualquier interno de cualquier intento de paz que no sea femenino es decir que no venga como un don no será nunca verdadera paz en esa paz de Cristo dice Molman se supera la insaciable codicia que late en la profundidad del corazón habitado por la inseguridad la angustia y el miedo la inseguridad que genera miedo y el miedo que lleva la angustia y la angustia a la insociable codicia y lo cierto es que en ese proceso en cadena de ese proceso nadie escapa por lo menos alguna vez en su vida y muchos de nuestros compañeros humanos viven en esos procesos de una manera muy habitual el resucitado que es el crucificado comparte la paz con aquellos que estaban encerrados y bloqueados por el miedo y al compartir esa paz crea un camino alternativo a ese miedo que crea angustia y que lleva la codicia codicia que puede enfocarse en el acaparar cosas o en dominar personas o en alcanzar prestigio o rendir culto al yo o disimular con poder la propia indigencia en una palabra en prepotencia para tapar la indigencia esas secuencias procesuales no solo tienen efectos en los individuos que las padecen sino enormes consecuencias sociales que se realizan mediante el funcionamiento de estructuras de estructuras sociales políticas económicas donde el poder se vuelve llave para el dominio y la opresión tales estructuras tienden a menudo a fijarse y fosilizarse como mecanismos relativamente independientes de las voluntades humanas y por ello paralizando o distorsionando el desarrollo social y causando injusticias la lógica del imperialismo que desemboca en la negación y destrucción del otro diferente utilizando para ello los medios que sean necesarios forma parte de esos mecanismos las guerras de agresión e invasión constituyen un caso palmario de ello y la lucha por la paz pasa por desmontar esas estructuras sociales que hacen posible y favorecen la enemistad entre los seres humanos consigo mismo y entre sí y también dañan de muerte la naturaleza no humana porque la enemistad con la naturaleza no es una cuestión de supervivencia lo cual ya de por sí es suficiente para considerarla una cuestión radical sino de injusticia y de inequidad fundamental por eso la ecología integral canaliza el clamor de la tierra y el clamor de los pobres pero lo que aquí les propongo es que vean como esas luchas contra la enemistad social y contra la enemistad contra la naturaleza se libran no solamente en ámbitos políticos sino también dentro del corazón humano de cada uno de nosotros y que es ese corazón como dice el Papa Francisco el que hay que desarmar la paz de Cristo tiene que ver con la paz de la naturaleza y con la paz de la humanidad sin dejar de tener su raíz en la paz del corazón si no incluyera esas dimensiones perfectamente lo dice Molman Cristo no sería el Cristo de Dios pues Dios está esencialmente referido a las cosas naturales e históricas no le es ni le va a ser nunca ajeno ni la historia de los seres humanos ni la naturaleza una paz que no incluya el corazón la dimensión social y la cósmica no es paz de Cristo el Hijo de Dios del Dios que nos trae la paz como un don del Espíritu en la relación trinitaria y del Dios que llama bienaventurados a los que trabajan por la paz porque viven como hijos e hijas de Dios y se comportan al sentirse hijos e hijas como hermanos y hermanas pues bien el sentido de la paz cristiano reposa en esa antropología relacional que brota del ser hijos y nos remite al ser imagen y semejanza de Dios imagen y semejanza para desarrollarse armónicamente y vivir en plenitud como administradores responsables sedes en relación donde la relación no es algo adjetivo sino algo sustantivo donde la relación no es accidental como pensaba Aristóteles sino constitutiva como en la Trinidad porque precisamente las personas existen como relación subsistente y sin esa relación entre ellas no hay personas el relato bíblico de los orígenes establece una triple relación de la persona como expresión de esa dignidad del ser imagen y semejanza de Dios la relación con Dios creador y autor de la dignidad la relación con el prójimo es decir con otras personas como hermanos y hermanas y la relación con el jardín la tierra como el hogar un ser relacional es lo que la persona es y vivir en el respeto a esas relaciones es lo que es la justicia y precisamente la injusticia es romper ese respeto y esas relaciones en la muerte y resurrección de Cristo encontramos la máxima expresión de la plenitud de ese amor que se da en vivir hasta la última consecuencia de esas relaciones que nos constituyen como humanos un amor que al vivirlo así reconcilia y salva a la humanidad de toda su iniquidad nos salva compartiendo un corazón de carne un corazón habitado y un corazón reconciliado un corazón reconciliado con Dios cuyo perdón es recreación del ser humano roto y vuelta a la casa paterna reconciliado con cada uno consigo mismo con nuestra propia historia al sabernos aceptados y acogidos como somos y reconciliado con los demás seres humanos a los que reconocemos como hermanos y hermanas porque son hijos de Dios mucho más radical que el cosmopolitismo estoico por importante que ese cosmopolitismo sea y reconciliado también con las demás criaturas no para utilizarlas para nuestros fines y por propio provecho porque el mandato de dominad la tierra quiere decir llamada a una administración responsable de cultivar y cuidar no a la explotación y a la rapiña porque la tierra es un don no una propiedad nos fue entregada para administrarla no para destruirla y a ese dominio humano sobre la tierra corresponde también la comunión con ella la creación es cosa buena y tiene valor de cosa buena vista desde la mirada de Dios que es su autor y el ser humano descubre y respeta ese valor ese es el desafío maravilloso para la inteligencia para la efectividad y para la sensibilidad que precisamente permite que vayamos construyendo una vida que merezca la pena el darle nombre a las cosas que aparecen en el génesis es reconocerlas por lo que son y establecer con ellas relaciones de responsabilidad la responsabilidad que nos llama al compromiso y a la tarea de la que surge la paz no una paz de impasibilidad sino una paz de compartir profundamente reconociendo que nos lleva a la reconciliación una reconciliación de reconstrucción de las relaciones interpersonales también también de darle valor a la palabra porque el reconocimiento del mal cometido padecido tiene valor de sanación y permite la interpretación de los hechos en un horizonte de sentido humano estamos en un mundo donde muchas veces ni siquiera nos podemos reconocer pecadores o necesitados de perdón porque no sabemos cómo y también una reconciliación que apoya la configuración más auténtica de la identidad personal no tanto construida desde la herida o desde el daño o el odio o el dolor sino precisamente desde la llamada al amor por frágiles y débiles que seamos porque lejos del ideal estoico humanidad verdadera quiere decir participación de la vulnerabilidad como condición universal de todos los seres humanos y de la vulnerabilidad que causa los efectos de la distribución del poder y la riqueza en la sociedad es lo que llamamos la vulnerabilidad ontológica o antropológica que nos toca a todos y nadie se libra de ella y la vulnerabilidad específica o situacional que vivimos según las circunstancias de nuestra vida más o menos y hay una gran parte de la humanidad que vive de manera muy intensa y continua es la fragilidad de la carne de Cristo que ha querido tomar como ser humano Dios la que nos ha revelado la omnipotencia del amor lo que él es en sí mismo por eso frente a concepciones dualistas o espiritualistas que desdeñan la concepción corporal y la dimensión corporal precisamente porque Jesús es plenamente humano y la plenitud de su divinidad nos la reveló en su pequeñez en su humildad y en su abajamiento nosotros sabemos que tenemos sentido y esperanza el ser que por naturaleza es no vulnerable se ha hecho vulnerable para salvarnos es el misterio de la encarnación donde la omnipotencia divina utiliza su poder para hacerse vulnerable viniendo en carne humana y haciéndose uno de tantos hasta decimos sus heridas nos han curado de modo que en la debilidad sentimos la fuerza de Dios así es Jesús que cuando llega la hora de entregar la vida la da en un acto de amor total que se ha ido curtiendo desde el momento de nacer él en persona nos trae con hechos concretos de vida no de otra manera la salvación según la doctrina patrística del intercambio porque él se hace realmente lo que somos podemos llegar a ser lo que él es porque asume verdaderamente la condición humana hace posible nuestra condición nuestra participación en su condición divina vemos a Jesús como un hombre abierto sociable que convive con todo tipo de personas que no rechaza a nadie un hombre dice el teólogo Walter Casper mundanamente abierto pues la paz que vive y que nos da no es la de la persona ensimismada o antorreferente para la cual las cosas en la vida adquieren importancia de acuerdo con el protagonismo que ella o él pueda tener en esas cosas es la paz que invita continuamente a la salida del propio amor querer e interés es una paz que decía Casaldáliga tan libre como armada o que la carmelita Patricia Noya ha descrito como perder para encontrar para de rendirse para vencer o atravesar esta vida titubeando entre la cruz habitada y la tumba vacía entre el dolor tangible y la frágil esperanza esa paz que viene de compadecer y que pasa por el camino paradójico de las bienaventuranzas del servicio de la generosidad del perdón de la confianza del estar rehaciendo y construyendo una y otra vez las cosas que rompemos y que no se logra mediante la impasibilidad de ponerse por encima de los acontecimientos sino mediante la compasión habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo pues yo os digo amad a vuestros enemigos y rogad por los que persiguen o este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado frente a un futuro continuamente diferido Jesús vive un hoy lleno de presencia y a esa presencia y a la justicia de ese reino consiste precisamente en vivir en ese estado de receptividad de apertura a esa presencia que calma el vacío que nos convierte en seres agresivos y que nos hace saltar en mil pedazos por eso la paz y la justicia se besan se dan la mano en la medida en que la justicia atiende a las relaciones verdaderas entre los humanos entonces la paz brota como resultado espontáneo esa armonía invisible que se hace visible por las relaciones verdaderas es cauce de la presencia que impregna los vínculos entre los humanos y de los humanos con los demás seres vivos que nos rodean en fin podemos darnos un respiro y mirar de frente y con esperanza las heridas que el poeta cantó de la vida de la muerte y del amor y no porque tengamos muchos poderes o porque hayamos alcanzado la impasibilidad sino porque Dios que es amor se ha hecho carne humana para nuestra salvación esa sí que es la gran esperanza que pone la paz en el corazón con una libertad que no es pasividad sino pasión pues arranca en el amor y llama a vivir en él con todas las fuerzas una libertad que es continua elección de criaturas amadas con toda la carga relacional que ello implica y con el sentido de servicio que entraña esa paz tiene que ver por supuesto con el orden en la vida el orden como jerarquía vital interna en la que las cosas y las personas ocupamos en función del fin último para el que somos criados como lo expresó Ignacio de Loyola para hacer para alabar hacer reverencia y servir a Dios amar y servir o como termina en los ejercicios para pedir conocimiento interno de tanto bien recibido para que interamente reconociéndolo en todo pueda amar y servir eso requiere combate interior pero es un combate en el que la claridad nos llega del cielo con versos del Zamorano Claudio Rodríguez siempre la claridad viene del cielo es un don no se halla entre las cosas sino muy por encima y las ocupa haciendo de ellas vida y labor propias así descubrimos que sucede con el don de la paz el don que el mundo no puede dar aunque querría darlo no puede que permite ante la dificultad mantener la capacidad de amar y de luchar que exige ciertamente trabajo interior pero que no se recibe contra nuestra libertad ni adviene de manera mágica sino a través de mediaciones humanas y de procesos donde se da el afloramiento de sentimientos y el ponerle nombre a las cosas que nos afectan a las culpas que podemos llevar ahí corroyéndonos a los remordimientos a los insentidos a las evidencias negativas pero también a las positivas a las alegrías y a las tristezas sabemos que la paz no acontece en la fuga pero paradójicamente tampoco viene de centrarse en uno mismo tampoco viene de centrarse en las necesidades que nos afligen para resolverlas viene de conectar con el deseo profundo que habita en nuestro corazón y de salir al encuentro de los otros encuentro fraterno y encuentro compasivo en la fragilidad y en la vulnerabilidad muchas gracias a todos por su atención gracias gracias aplausos 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 aplausos